La mujer es como una rosa, delicada, hermosa y fragante. Pero si le arrancas sus pétalos, lo único que mirarás serán sus espinas. ¿Qué le pasó a esa hermosa rosa que Dios colocó en sus manos? ¿Quién fue el que no la cuidó? ¿Quién le arrancó sus pétalos? ¿Quién no la amó? Una mujer es como una rosa, pero si no la tratas con delicadez, ella se marchitará. Dios no te la dio para que la pisotearas, abusaras y maltrataras. Cada vez que le gritas a ella, ella pierde un pétalo. Cada vez que le faltas el respeto, ella pierde un pétalo. Cada vez que le eres infiel con tus acciones, pierde un pétalo. Cada vez que no la valoras como un regalo de Dios, pierde un pétalo. Cada vez que la tratas como una pertenencia y no como el regalo que Dios te ha dado, ella pierde otro pétalo. Me entristece ver como algunos hombres tratan a su mujer tan injustamente. Las descuidan por completo, como si no les importara. Mientras ella está esperando en casa, algunos hasta están teniendo una aventura. Creyendo que ella es totalmente inconsciente. Algunos hombres esperan a su mujer hacer todo lo que dicen. Si algo no lo hacen bien, su temperamento de ellos se enciende de inmediato. Algunos piensan que tienen derecho a dominar. Una mujer no es una esclava. Es tu compañera, tu amante, tu mejor amiga. La mujer es como una rosa hermosa y delicada e igual que sus pétalos. Así como tiene muchos pétalos, ella también tiene muchas emociones que Dios le otorgó. Pero si no la tratas con amor y respeto, si no tienes cuidado, serás rasgado por sus espinas. Pero la única razón que ella te rasgó con sus espinas es porque alguien le arrancó todos sus pétalos. Si la tratas bien, ella florecerá y se abrirá. Si cuidas tu rosa, la podrás disfrutar, amar y respirar profundo en su fragancia. Como el proverbio dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ama tu hermosa rosa que Dios te ha dado y disfrútala.